de Nick Torres, Laguna dejó a uno así que la pizarra una vez que se ha jugado medio inning pasaron las escaleras aquí me gustaría verlo y más con esos le tira con fuerza y encuentra Puritita Brisa, Lechero, Canilla y Papaya la cuenta Porfirio se va ponchado Edwin Espiral ahí el reto en la segunda entrada iba a continuar iba a continuar avanzando así con esa gran defensiva de Pizza Power, Alex Lidi sobre ese batazo del canalero Alan Córdoba, seguía ponchando gente, le curvo así el coñac, Messier Goudot que pasó por los strikes a ocho enemigos tirando pelota de cinco entradas en que solamente permitió una carrera otra tremenda de Lidi, sin embargo el tiro fue defectuoso al inicial evidentemente fue marcada como infilgit de Julián Escobedo y pese a la revisión de si había tocado o no quedó quieto buena pieza de bateo a la banda contraria ahí empezaban a soltarse los demonios Escobedo habría de hacer de las suyas para la sexta entrada Garibay muy bien en su relevo como ha venido siendo costumbre parecía aquí ya si el pui conectaba su quinto macanazo para empatar el encuentro a uno y espalda con espalda habría de venir Pocotón, 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 Pocotón a desforrar la esférica también dos por una se ponían los cartones en esa sexta entrada pero en la séptima ahí está quien perdió así como el general Miramón Erick Casillas lo derrotó un Escobedo primero cuadrangular para empatarle después vendría ese fly de sacrificio de Jonathan Scope y el doblete de Carlos Franco a las profundidades del Jardín Izquierdo para mejor dicho de Aaron Alter a las profundidades del Jardín Izquierdo para traer par de carreras y un rally de cinco grandes carreras para Laguna con el que terminaría sellando la victoria esta deliria es un poema sobre el batazo de Alan Córdoba que lamentablemente trompica no es de consecuencias fuera de fuera de Magullones y eventualmente lavar el uniforme no va a pasar de ahí después vendría el relevo de Laguna hacerse cargo de de todo lo demás Taylor Williams Joan López el cubano y para terminar para terminar Thomas McIlroy que así lo finiquitaba dominando a Wendel Rijo por la ruta cincuenta y tres ganó Laguna el primero el el el